Grita Grita Sofía, entrate Ven, ya puedes salir Para que engañe con la nube Grita 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 ¡Aaah! 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 Se le cayó las animas a la Sofia ¡Aaah! 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 Grita Házelo que grites Házelo que grites, Sofía No Y agármame Házelo chiste Si tu hermana salga contigo Ahí adentro Házelo algo ¿Vale? ¿Vale? ¿Hola? ¿No? ¿Se ve? ¿Se ve mi mano? Si, si te ves Noelia ¿Apreta un mimo para parar? ¿Apreta un mimo para parar? Noelia ¿Ah? Noelia Noelia Me Cuero ¡Ah!